Música Durante la tarde de ayer jueves, el Ayuntamiento de Santa Lucía hizo un reconocimiento a las 28 empresas que se han abierto en el municipio este año. A lo largo de este curso, los representantes de los diferentes proyectos empresariales han recibido el asesoramiento municipal y agradecieron el apoyo recibido. Todo el asesoramiento para ir formando a la empresa, mejorando el tema de captar clientes y todo eso. Apoyo, pues una sesión en la que traté de que me asesoraron sobre unos aspectos específicos. Nos asesoraron desde el primer momento para si era viable, si no. Nos pusieron incluso en contacto con lo que es la entidad financiera. La Corporación Municipal seguirá comprometida y respaldará a las personas emprendedoras con programas de formación, continua, charlas, talleres, cursos, asesoramiento legal y promoción en los medios municipales. La primera edil aprovechó para felicitar en nombre del Ayuntamiento la importante labor de los empresarios para seguir avanzando en el desarrollo del municipio. El avance de Santa Lucía ha sido gracias al comercio, ha sido gracias a los servicios que se han instalado, ha sido gracias al sector educativo, al ámbito educativo que hemos tenido siempre, muchísima gente implicada en ese sector. Ha sido gracias a un montón de sectores, pero el sector o el ámbito más importante han sido las personas, personas, hombres y mujeres como ustedes, que a lo largo de todos estos años han sido los que han soñado, han imaginado otro futuro y lo hemos conseguido. En total, 28 nuevas empresas que ya contribuyen a diversificar la economía de la ciudad, de las cuales 8 son de restauración, 6 de comercio y 5 de servicios varios. También se han creado dos centros de ocio infantil, un estudio de ingeniería, un despacho de psicología, una peluquería, un taller de costura, una agencia de viajes, un centro de estética y una empresa de reformas y construcciones. Además de la promoción en Radio Tagoror y en este canal televisión, se ayuda a la difusión de las empresas en la hoja informativa y en la web de comercio del Ayuntamiento. Con la fiesta de la piscina instalada en el punto J, en la que ayer jueves hubo cócteles sin alcohol, helados y karaoke, la juventud del municipio de Santa Lucía dio la bienvenida al verano. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, el Ayuntamiento de Santa Lucía ha programado con la participación de los jóvenes a través de la fábrica de ideas, más de una docena de actividades y ocho talleres formativos. Hoy viernes, en este canal televisión, a partir de las diez menos cuarto de la noche, se proyectará Dos Puntos y Aparte, un programa de arte, música, cultura, deportes que también estará disponible en YouTube. El viernes 13 de julio, a las ocho de la noche, continúa la programación en el punto J, con Doce Lunas, una actividad que traerá teatro y cine. El grupo Actúa llevará al escenario escenas de películas que han hecho historias en el séptimo arte. El sábado 14, en el punto J, se organiza una excursión a la playa de amadores con sesión de hinchables acuáticos. Y el viernes 20 de julio, a partir de las seis de la tarde, también en el punto J, se celebrará el Salpícate 18, un concurso en el que hay que saber responder bien a las preguntas y superar pruebas, porque si no, los concursantes caen al agua de la piscina del punto J, en vecindario. Continúan celebrándose las fiestas del Buen Pastor en Casapastores. Este jueves, a las siete de la tarde, se desarrolló la fiesta homenaje a los mayores, con reparto de churros, y a las nueve de la noche, se dio el pregón a cargo de Francisco González, que fue párroco de Casapastores e impulsor de la construcción de la Iglesia del Buen Pastor. Semilla bien plantada y con sudor regada, ha ido naciendo y creciendo con el esfuerzo, los ideales y el tesón de mayores, jóvenes, educadores, sacerdotes, asociación de vecinos y familia con raíces profundas. Hoy viernes, a partir de las cinco y media de la tarde, habrá fiesta infantil con hinchables y talleres, clase de pilates, zumba y bailes, actuación humorística y baile disco. Para este fin de semana, todo el que se acerque a Casapastores podrá disfrutar de carrera solidaria, fiesta de la espuma y la romería a las siete de la tarde del sábado, con posterior verbena. Para el domingo por la mañana, encuentro de juegos tradicionales y baile del chingo, después del almuerzo, con la tirada de la soga y Paco Guedes.